¡Uf, Dasha! Creo que te va tocando una buena ducha, ¿eh? ¡Uf, qué empeste! ¡Qué va, papi! Estoy genial así. Vamos, ven y déjate de rollos, que te toca baño. Ven, ven. ¿Cómo? ¿Baño? ¡No! ¡Hola, chicos! Soy Dasha y esto es... ¡Ajama Dogs! Pero no te preocupes porque tendrás todas las comodidades y productos de belleza de alta fama. Un albornoz de tejido extra suave y, como no, la zona de secado. ¡Pero eso no es todo! ¡Lo mejor está en el interior de la bañera! ¡Guau! ¡Espera que voy! ¡Qué pasada! ¡Cuántos patos! ¡Sí! Hay 10 patitos de goma y cada uno contiene una parte del cuerpo que te toca lavar. ¡Oh, una chuche perruna deliciosa! Tan solo podrás elegir 7 patitos en este baño. ¿Y la regadera? ¿Para qué sirve? ¡Pues para regar a la flor más bonita de esta casa! ¡Oh, qué bonito, papi! ¡Vaya, vaya! ¿Con qué la más bonita? No, 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 no. Las dos son flores bonitas. Vale, Dasha. Comenzaremos por quitarte la pinza del pelo y el collar. Luego te aplicaremos el acondicionador para poderte quitar los enredos del pelo. ¡Ay, ay! ¡Qué prosquito, papi! ¡Ay, ay, 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 ay! Muy bien, Dasha. Ahora toca cepillarte un poquito. Muy suave para no hacerte daño. ¡Qué va, papi! ¡Qué rostito más rico! ¡Me hace costillitas! Ahora toca la patita. ¡Muy bien, Dasha! ¡Y ahora el resto del cuerpecito! ¡Qué bien lo estás haciendo, Dasha! ¡Te has ganado una chuche! ¡Muy bien, qué rica! ¡No me das otra! ¡Por fin! ¡Al agua, patos, Dasha! ¡Nunca mejor dicho! ¡Uy! ¡Agua fresquita! ¡Me la bebo! ¡No, Dasha! ¡Ese agua es para lavarte! ¡Venga, Dasha! ¡Elige un patito! ¡Elijo este, mami! ¡Anda! ¡Te ha tocado el pompis! Pues te mojamos un poco el pompis y con un poquito de jabón perruno lo dejaremos blanquito. ¡Ay, ay, ay, mami! ¡Que me haces muchas costillas! ¡Para, para! ¡Siguiente patito, Dasha! ¡Pues este mismo! Pues te ha tocado la cabeza. Trae para aquí tu cabecita que te la mojo un poquito. ¡No! ¡Dasha! ¡Quieta! ¡Que no me dejas! ¡Dasha! ¡No huyas! ¡Mami, no! ¡La cabeza no! ¡Odio lavarme la cabeza! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí, Dasha! ¡Sí voy súper rápida, pequeña! ¡Vamos, Dasha! ¡Otro patito! ¡Esperó que sea una chuche! ¡Este, mami! ¡A ver! ¡Oh! ¡Te han tocado las patitas! Bueno, pues a lavarlas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me caen los estorillados patitas! ¡Otro poquito por allá! ¡Ahora las patas de atrás! ¡Muy bien, Dasha! ¡Ya está! ¡A por el próximo patito de goma, Dasha! ¡Pues este, mami! ¡Ah, pues te ha tocado lavarte el cuerpo! ¡Me echo un poquito de jabón y... ¡Dasha! ¡No te escapes! ¡Ay, me ha pillado! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Un poquito de agüita para quitar el jabón! ¡Y lista! ¡Va, Dasha! ¡Otro patito! ¡Pues no sé! ¡Este mismo! ¡Pues te ha tocado la barriguita! ¡Oh, qué mala suerte estoy teniendo, mami! ¡Lavamos de esta barriguita que no se ha comido de una chuche! ¡Mami, no te burles! ¡Vale, vale! ¡Venga, pues elige! ¡Esta, mami! ¡Pues te ha tocado la chuche! ¿En serio? ¡A ver, a ver! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Toma, Dashi! ¡Te lo has ganado por lo bien que te estás portando! ¡Han merecido la pena el baño! ¡Qué rica! ¿No tienes más, mami? ¡No! ¡Pero tengo cuatro patitos de goma a la espera de que elijas uno! ¡Es el último! ¡Este, mami! ¿Es una chuche? ¡No! ¡Orejas y morro! ¡Toca lavarte! ¡Venga, Dasha! ¡Muy bien! ¡Esta es la última lavada! ¡Oh, guapa, rápido, mami! ¡Este juego no se me ha dado muy bien! ¡Ven! ¡Te encargamos con un poco de agüita! ¡Y lista! ¡Qué mono está en el alborno! ¡Es que se me parte el corachón! ¡No! ¡Ay! ¡Bueno, ahora hay que secarte bien, Dasha! ¡¿Cómo?! ¡Vale, Dasha! ¡Ahora te secaré en un plis-plas con este super secador! ¡Vale, papi! ¡Si tú dices que es un plis-plas! ¡Muy bien, Dasha! ¡Toma esta chuche! ¡Por lo bien que le estás haciendo! ¡Qué ricas están! ¡Niom, niom, niom! ¡Ahora toca cepillarte un poquito, Dasha! ¡Esto sí que me gusta, papi! ¡Qué relajamiento! ¡Seguimos con el secado! ¡Y ahora más cepillado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué gustito! ¡Peinamos un poquito el morrito de Dasha! ¡Qué bien te portas, Dasha! ¡Eres un amor de perrita! ¡¿A que sí?! ¡Ya estamos acabando! ¡Colocamos la pinza! ¡Muy bien! ¡Cortamos unos pelitos de la cara que te molestan! ¡Muy bien, Dasha! ¡Toma esta chuche! ¡Yam, niom, niom, niom! ¡Qué ricas están! ¡Y te ponemos tu correa rosa! ¡Y el toque final! ¡El perfume de París! ¡Con este aroma, Dasha, Max caerá enamorado de ti en un momento! ¡Ya verás! ¡¿En serio?! ¡Échame mucho, papi! ¡Mucho, mucho! Un poquito sin pasarnos... ¡Y ya estás lista! ¡Y este es el resultado, AnimaFans! ¡Mirad qué preciosa está Dasha! ¡Ahora parece un peluche recién sacado de la tienda! ¡Qué blanquita! ¡Qué ojos más tiernos! ¡Qué borrete más lindo! ¡Ay, es como te queremos, Dasha! ¡Y a vosotros! ¡Uf, qué interesante! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué miedo! ¡Mucho, ¿cuántas están nuestras peluitas? ¡Están riquísimas! ¡Me apetece gastarle una broma a mi papi ahora que está viendo una película de miedo! ¡Pero no sé si sería lo correcto! ¡Hola, Basha! ¡Soy Angelita! ¡Creo que no deberías darlos esto a tu papi así de golpe! ¡Claro! ¡Puede que tenga razón! ¡Caso a la señorita aburrida, Dasha! ¡La diversión es algo bueno! ¿Cómo va a ser malo gastar una broma inocente? ¡Onde! ¿Visto de esta manera? ¡Pero, Dasha! ¡Una broma es buena cuando divierte a los dos! ¡Pero para mí ya a tu papi no le va a gustar mucho! ¡Oh! ¡Eso que dices tiene mucho sentido! ¡Pues entonces...! ¡Nada, nada! ¡Bórrate de la cabeza todo lo que te diga esta! ¡Ni la escuche! ¡La llaman la corta rollos de lo aburrida y sosa que es! ¡Vosotros mismos! ¡Pero recordad! ¡Tota acción tiene sus consecuencias! ¡Aaah! ¡No sé qué hacer! ¡Madre mía! ¡Qué miedo estoy pasando! ¡Qué peli más terrorífica! ¡Si me asustaran ahora mismo, pegaría un bote increíble! ¡Menos mal que estoy solo! ¡No puedo desaprovechar esta oportunidad! ¡Yes! ¡Mini punto y punto para el equipo de los malvados! ¡Cállate! ¡Oh no! ¡No! ¡Notas mald컵! ¡Oh no! ¡La he liado! ¡Ya me voy quitando de aquí! ¡En aquí, chica! ¡Papi, lo siento! ¡Ha sido sin querer, queriendo! ¡Pues me meto aquí mismo! Ale, encerrada en el baño durante 24 horas. ¡A que es súper divertida la idea! ¡Así aprenderás! ¿Cuatro horas en el baño? ¡No! ¡Ya me sé, Basha! ¡Todo tiene sus consecuencias! ¡Ahora, a cumplir el reto! ¡Hola, chicos! ¡Soy Basha! ¡Y esto es Animadox! ¡Bueno, Animafans! ¡Ya han pasado dos horas! ¡Y mi papi me ha ido trayendo las cosas básicas para pasar las 24 horas en el baño! ¡Y como podéis ver, no me ha dejado muchas cosas guays! ¡Por lo que veo, sigue enfadado! ¡Oh! ¡No sé a qué jugar! ¡Estos juguetes son aburridos! ¡Basha, deja esos juguetes! ¿Por qué no te atreves a decorar todo el baño de color blanco con estos espectaculares rollos de papel del bar? ¡Divertido, no? ¡Puede ser una buena idea! ¡Porque los juguetes que tengo son un poco rollo! ¡No, Basha! ¡Piénsalo! ¡Va a quedar todo hecho un desastre! ¡A ver, Angelita! ¡Es papel! Además, hemos venido a pasarlo bien en este reto. ¡Pues a divertirnos! ¡Otro puntito para el equipo de los pillines! ¡Angelita, estás perdiendo un poco de facultades! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yuju! ¡Toma ya! ¡Wow! ¡Toma rueda! ¡Qué divertido! Unos momentos después... ¡Ven, Angelita! ¡No me puedes negar que ha sido súper divertido! ¡Y la verdad es que ha sido súper, súper divertido! ¡Pero lo será también al recogerlo todo! ¡No! ¡Dos horas más tarde! ¡Bueno, animafans! ¡He tardado unas horas, pero al final he acabado! ¡Ha quedado todo súper limpito! ¡Ahora no sé qué hacer! ¿Con qué me podría entretener? ¡Ya sé! ¡Con la pelota de tenis! ¡Sí! ¡Otra vez, Dasha! ¡Jugar con una pelota en el baño no es una buena idea! ¡Que no es buena idea! ¡Si es la idea del año! ¡Vamos, Dasha, a divertirnos! ¡Tranquila, Angelita! ¡Iré con mucho cuidado! ¡Y si ensucio algo, lo limpio como antes y listos! ¡Je, je, 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 je! ¡A jugar! ¡Sí! ¡Toma, Angelita! ¡Rebota, rebota, rebota y en tu pompis explota! ¡Je, je, je, je! ¡Aaah! ¡Vaya lanzamiento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Creo que la he vuelto a liar, Papa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Nasha! ¿Pero qué está pasando ahí adentro? ¡Eh! ¡Nada, nada! ¡Je, je, je, je! ¡Nasha! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¿Qué estás haciendo ahí adentro? ¡Animafax, corred! ¡Déjad un super like y suscribiros al canal antes de que mi papi entre! ¡Ah, y recordad! ¡Animadocs de Anima! ¡Nasa!